Vecina, venga, écheme la mía ahí. ¿Cómo que le echa? Mi cena. Bueno, yo, son las 10 de la noche y yo estoy seca esperando que usted me lleve la cena. Y debe de usted, antes de usted comérse la suya, ir a llevar mi chingüillo, porque usted lo sabe que yo quiero esa cena siempre. Y mira, cangrejo. Masa de cangrejo. Al ajillo y todo, mi amor. Ah, eso sí se lo con usted sola. Le eché un poco de coco también. Ah, si fue, si ve ha sido, si ve ha sido con huevo, va usted y me lleva mi plato. Leche de coco tiene ahí. Tenga, tenga, lléveme la mía. Écheme la mía que me la llevo, mi cena la quiero ahí. Sandra, fue un poco que hice. No, un poco no, usted hizo cena. Es que yo no le tengo que dar nada a usted, porque yo vivo sola. Yo solamente hago cena para mí, no tengo que hacer para usted. Ay, porque hizo cangrejo, por eso, masa de cangrejo, por eso me dice que no me puede dar. Écheme la cena mía ahí que me quiero ir, por favor. Qué buena que está. Que tengo hambre, yo no he comido nada. Usted quiere, Sandra. Son las 10 de la noche, no, no, no se relaje con eso. A mí no me gusta que se relajen con la comida así. Bueno, yo no sé, yo sé que usted tiene allí en la cocina. Así es que búscame la que me voy, búscame mi cena. Pero es que es lo que me está dando, cosa vacía. Vaya, búscame la cena, vaya, búscame la cena. Búscame la cena. Wow, estaba muy buena, Sandra. Espérese que me voy a quedar a toda hora. Deme la cena, que tengo hambre, que estoy, mire, son las 10 de la noche y yo no quiero hacer escándalo. Deme la cena mía. Ya me la comí. Pero lo único que quedaba... Pero vaya, búscame la que usted tiene allí. I'm sorry, ya me la comí, Sandra. Pero páseme la olla. Me la voy a quedar, la olla, también, porque usted viene como la dueña de la casa. Usted ha hecho cena, usted ha comprado cena, buena freca. Que por eso es que me encojono con usted. Ay, ¿por qué me está hablando así ahora? Claro, porque... Páseme la olla y no me va a dar nada, que me voy, que no voy a estar teniendo tiempo. Uno ni cenar, tranquilo, ¿puede? Páseme la olla, páseme la olla. Que le pase la olla. Váyase, váyase de mi casa, por favor. De mi patio se me va. Que ni de noche tampoco me deja tranquila. Por favor, váyase. Llamo, páseme la olla para yo irme, entonces. Y recójame eso, recójamelo. Oigan, yo no voy a recoger nada. Recójamelo o se me va, una de las dos. O recoge eso para que pase la vergüenza aquí delante de mí, que así que me gusta. Porque mire, si no de lo contrario lo voy a utilizar. Que bastante duro es. Deme la olla, que me quiero ir para mi casa. Que no vine a relajar aquí. Ya yo le dije. Y yo estoy desde las 7 de la noche esperando esa cena y nada más me llegó el olor. El olor, yo sabía que estaba cocinando cangrejos. Riquísima que la hice, Sandra. Claro que sí, yo lo sé, porque ella me llevó el olor. Páseme la olla, que me voy. No le voy a dar nada, le dije. Váyase. Le estoy diciendo, ¿no se quiere ir? No, no me quiero ir. ¿Qué me vas a ir si no me quiero ir? Que pase buena noche. Bueno, ya sí es verdad. Gracias, señor, porque compré mi saquito de arroz. Mañana hago arroz con coco y huevo frito. ¡Guau! Ese arroz se granía, graníaíto. Me encanta. Mira, mira, mira. Sandra. Este es el mejor arroz del mundo. A mí me encanta. Pero ¿y quién le dijo, Sandra, que yo compré el arroz? Yo la vi cuando usted venía. Yo estaba allí. Venía con arroz. Tan complaciente que viene usted para acá. Pero me va a pedir que viene. Ese arroz está, mire. Cuando yo hago compras de ese que yo lo compro, el arroz. ¿Usted está haciendo compras, Sandra? Claro, mi amor. Y no lo conozco yo, el arroz. Yo lo conozco. Ese arroz es de marca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. No, no, no. Tiene que decir. Ese arroz es bueno. Ay, Dios. Sandra, mire, se está cayendo. Se gralea. Y ese arroz con coco queda de quicito. Mire. Eso es lo más rico, ese arrozito con coco. Quiere un poco, ¿verdad? No. Este arroz, este arroz, yo se lo voy a... Espérense. Prestado. Me lo voy a llevar de prestado. Óyame, Sandra, mañana necesito hacer arroz con coco y los huevos. Mírelo aquí cómo lo tengo. Huevo, voy a hacer huevo frito. No, pero yo le puedo dejar a usted un poco para, ese poco para que usted lo cocine. Yo quiero llevarme este porque quiero llevarle unas cinco libras a mi mamá. Mire cómo se está cayendo, Sandra, eso no es posible. Es para que cocine mañana hasta que yo pueda comprarle el saquito. Usted no sabe con el esfuerzo que yo compré ese arroz. Usted sabe. Pero yo no le estoy pidiendo, simplemente he prestado que se lo estoy cogiendo. Es que a mí no me gusta que me tomen prestado nada. Permiso. No me va a llevar nadie aquí. Se me va. Ah, bueno. Váyase de mi cocina, por favor. Pero usted debe de ponerme atención para ver para qué. No tengo que ponerle atención para nada. No me gusta que me venga a molestar. Usted tiene que ponerme atención. Yo me lo voy a llevar. Ay, eh. Ay, Sandra, pero usted no sabe lo que ha hecho. Hoy vamos a amanecer nosotras porque ese arroz viene para mi casa ahora mismo. No saben qué se ha metido. Pero bueno, putosita, malo de esa. ¿Para dónde va? ¿No se lo va a llevar? Usted. Pero usted tiene que preguntar primero y no venía con su braveza. Pregunte primero. Tengo que venir así porque ya yo sé a lo que usted viene. Usted anda como que me está acechando a donde quiera, a donde quiera, a ella acechándome que anda. Ah, porque, mire, eso como que no se escucha, ¿eh? Pero que usted no entiende ni me dice nada, pregúnteme eso. No tengo que preguntarle nada. Bueno, pero si usted no quiere que preguntarme eso, yo lo voy a vender hoy. Ahora, ahora bien, la que debería de preguntarme a mí es usted, porque usted no sabe para qué yo compré ese trigo. Que pregunte. Claro, Sandra. Bueno, la que sabe para qué lo quiere eso, yo lo voy a vender porque necesito un dinero hoy que voy a salir con una amiga mía. Yo me comprometí con esa amiga mía, dije que iba a salir hoy. Ay, Dios mío, como que a mí me interesa eso, Dios mío. Señora, a mí no me importa nada de esto. Yo no voy a pasar vergüenza, este me lo llevo yo, este. No se lo puede llevar porque es para que la, eh, usted sabe muy bien, mire, estoy haciendo mi casa, entonces necesito que el agua me llegue allá. Se lo voy a vender a la amiga mía porque no voy a pasar vergüenza y ya yo le dije que le llevo un tubo, que ya está haciendo el hoyo tubular y de ella y necesito un tubo como este. Ay, el mío no. Bueno, yo no sé, para algo somos vecinas. Pues por lo mismo tanto, déjenmelo ahí. Y como yo tengo la vecina Darcelín, ok, súbalo, súbalo. Cuidado que me lo va a romper y si me lo rompe, mire, vamos a tener cero inconveniente, nada más le digo eso. Ay, Dios mío, por eso que usted hace la vida imposible. Será usted a mí. ¿Qué usted quiere? Que yo vaya a coger las cosas en otro lado que no son mías. ¿Y por qué tiene que venir aquí? ¿Por qué tiene que venir a donde mí? Estoy cansada ya de esto, ya yo no aguanto más. Voy a ir, le voy a poner una denuncia. Ay, pero mire, ni que sea, la cara a uno, porque usted está hablando como, ¿qué es lo que usted me está hablando a mí? Porque no la aguanto, no puedo ni mirarla, que no se lo va a llevar. Voy a llevar, dije yo. Yo mejor voy a dejar. Ay, Dios mío, señor, lo va a romper, Dios mío. Ay, pero yo tengo que ir a ponerle esa denuncia. Esto se acaba hoy, se acaba porque se acaba, me tiene cansada. No, yo vine a hablar con usted porque hablando la gente se entiende y yo realmente estoy cansada. Usted sabe, yo no quiero tener inconveniente con usted. Cada vez el impruta no me avisó, ni que venía para acá, ni nada. Es que no le puedo avisar, no le puedo avisar porque se me va. Y hay que tratar de hablar, de solucionar eso. Ah, pues yo es tan terrible que estoy, que si usted me dice que quiere, pues yo estoy ciega porque yo no veo esa cosa que usted me dice, que yo me puesto así. Sandra, mire, si hubiese sido otra persona que aguanta todo lo que usted me hace, hace rato que usted estuviera en la cárcel. Pero yo no, yo tengo una paciencia, mire, que yo ni sé cómo yo la aguanto. Vecina Dyson, pero yo lo que quiero que usted entienda es que yo no hago esto por mal, es que usted, yo la quiero mucho. Usted me entiende. Y es la única persona de confianza, imagínese que yo vaya... No, mire, vaya forma de quererme. Esas no son formas. Pienso que está muy mal. Ya, pero qué es lo que usted quiere hablar conmigo entonces, porque me tiene ya nerviosa. Bueno, yo quiero que usted trate de mejorar, porque la gente no cambia. Trate de mejorar. Pero yo no estoy enferma, yo estoy bien. Trate de mejorar conmigo, como usted me trata, su personalidad, su persona. Ah, que usted entiende que yo la estoy tratando más, eso es lo que usted dice. Sí, por lo menos conmigo, su forma de ser, eso es lo único que yo quiero. Porque si no, de lo contrario, yo voy a tener que ir y usted va directamente a la cárcel. Usted no sabía eso. No, pero yo entiendo que la gente que hace cosas malas, pero que yo no estoy haciendo nada malo, Dyson. Usted no me hace nada malo a mí. ¿Usted está segura? Ya, dígame, ¿qué usted vino a hablar y tan importante que vienen y no me avisa y vienen y se me tiran aquí? Quiero que mejore y quiero que nos tratemos bien, que nos llevemos bien, que cambie eso. Bueno, como dije, que cambie no, sino que mejore, por favor. Por favor, si usted quiere algo, mire, usted me lo pide. Por ejemplo, mire, Dyson, yo quiero la tallota. No, no la puede coger entera. Yo le puedo dar la mitad, pero no toda, porque no es de usted. ¿Usted me entiende? ¿Me comprende? No, yo estoy entendiendo ahora lo que usted me está diciendo. Ah, por fin. Usted quiere que yo le pida las cosas. Exacto. Y no solo eso, sino que no me moleste tanto, Sandra. Y que si usted quiere algo, que usted trabaje por ello. Porque yo me esfuerzo demasiado para conseguir lo que yo quiero. Pero es que usted quiere como que yo no la molete, es lo que me está diciendo. Exacto, eso es lo que le quiero dejar dicho. Vecina, pero no es así la cosa, ¿cómo que no la molete? Dios mío, Sandra. Trato yo de hablar con usted. Es que yo la estoy moletando demasiado, ¿usted siente? Claro, sí, eso es lo que yo siento. Guau, guau, vecina Dyson, pero ahora yo de verdad me siento mal, pero también entiendo que usted tiene toda la razón. Claro, porque por ejemplo, mire, le voy a decir algo. Usted me hace y me hace y me hace cosas, y yo, usted no ve que yo le hago lo mismo. Muy raro. No, usted no me hace nada de esas cosas. Cuando ya no aguanto, pero por favor, Sandra, trate de mejorar. Bueno. Yo creo que de verdad yo estoy actuando demasiado, May. Claro. Dyson, yo creo que ya es hora de que ya yo cambie mi forma de ser. ¿Estás segura, Sandra? Sí, yo estoy segura, porque yo al principio me sentía mal, pero yo me estoy dando cuenta que usted viene y la veo hasta con ganas como de llorar o algo así. Claro, me siento, me siento incómoda y mal, porque es que yo no le quiero hacer daño a usted. Pero si un ejemplo, yo necesito algo de usted, yo le puedo decir, si la da ese, usted me puede regalar esto y usted me lo va a dar. Me lo puede dar. No hay ningún inconveniente con eso. Pues mire, eso es lo que vamos a hacer de hoy para adelante, se lo prometo. O sea, yo se lo doy sin ningún inconveniente. Porque yo no la quiero pedir a usted, usted ve, yo no quiero pedirla, porque yo no sé qué haría si yo la pidiera a usted y usted se queda, que no me hable ni nada. Exacto. Mire, déjeme darle un abrazo. Esto va a pasar aquí ya. No, 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 tanto así no, Sandra. Vaya. Pero cómo, pues entonces usted no quiere que yo cambie. Mire, le voy a dejar la dañota. Me voy, cuídense. Ella quiere que yo cambie, pero quiero darle un abrazo para que ella sienta que de verdad yo voy a cambiar y mira cómo se va. Me ignoro el abrazo, pero yo en verdad tengo que cambiar, porque en verdad lo que ella dice yo como que estoy molestando demasiado. Mira lo que me regala. Ella no es mala gente. Soy yo que estoy insoportable.